¿Qué debemos educar? ¿La mente o el corazón? Esa es una buena pregunta que tengo y que hoy quiero responderme y quiero decirme qué es más importante, educar la mente o el corazón, porque resulta que yo ya tengo las cuatro llaves o tengo la llave para salir de la cárcel de la gordura, pero para salir de la cárcel de la gordura tengo que aprender a expresarme, tengo que aprender a experimentar, a estresarme, a cometer pecados, a cometer errores, a fallar, a intentar, a volver, a repetir tengo que integrar lo bueno y lo malo que hay en mí, tengo que trascender, esas son las cuatro llaves para salir de la gordura para salir de la cárcel de la gordura, pero resulta que para poder trascender, que es la llave número cuatro que es con la que se trasciende y para trascender es pasar de un nivel a otro nivel, es poder entender y comprender las cosas pero para eso tengo que involucrar el corazón, para eso cuando uno trasciende quiere decir que cambia la percepción y para cambiar la percepción, la percepción está en el corazón, la percepción no está en la mente la percepción es lo mismo que la intuición, entonces resulta que el corazón, el corazón es inteligente y resulta que el corazón es un músculo y el corazón tiene un campo electromagnético y tiene un campo, el corazón atrae lo que la mente quiere hola Lupita, ¿cómo estás? qué gusto saludarte entonces hoy vamos a trabajar, ¿qué es más importante? educar la mente o el corazón, vamos a ver qué es más importante buenos días, ¿cómo amaneció? muy bien amanecí muy bien muy contenta, muy contenta con la vida, muy feliz bueno, entonces como vamos a trabajar eso, les agradecería que me ayuden a compartir este video y yo lo voy a compartir en este momento en mi perfil, lo estoy haciendo desde desde mi Facebook, desde mi, ¿cómo es que se llama esto? lo estoy haciendo desde mi página, desde mi fanpage y lo voy a compartir en mi biografía las personas que estén interesadas, por favor se inscriben aquí colocan donde dice notificaciones y entonces ahí podemos, pueden compartir y si me ayudan a compartirlo en un grupo a ver, en un grupo, a ver qué grupo qué grupo tienes para compartir, en qué grupo estás qué crees que es importante que esta información este yo voy a mirar, a ver, en qué grupo un grupo, un grupo, un grupo a ver, María Melta qué grupo qué tal en el grupo de espiritualidad y evolución sí, porque estamos hablando de espiritualidad espiritualidad y evolución ay, vamos a evolucionar, vamos a trascender qué rico qué se debe educar, la mente o el corazón vamos a mirar a ver, qué debemos educar, la mente o el corazón 11 y 11 horas, New York estamos en vivo listo bueno, yo ya publiqué vamos a a mirar voy a leer una parte del libro y está en la página 110 en la página 110 de este libro que se llama todo es posible inventa tu futuro y se me perdió lo tenía marcado pero bueno qué se hizo dije página 110 listo voy a leer dice la pregunta es qué debemos educar la mente o el corazón se educa la mente oiga Lupita oiga bien Lupita si me está escuchando Jenny si me está escuchando Adriana si me está escuchando Joel Vanessa si me está escuchando por favor escuche ponga así las orejas así a ver qué dijo se educa la mente con la imaginación entonces si dijimos que con el estrés el estrés es a corto plazo y el estrés bloquea el sistema del cerebro que tiene que ver con la imaginación ¿cómo le parece? ok vamos a volver a leerlo porque esto está muy interesante a ver se educa la mente con la imaginación para lograr tener creatividad y poder inventar el futuro que se desea vuelvo y lo voy a leer porque me parece que es muy importante ¿qué debemos educar? la mente o el corazón se educa la mente con la imaginación para lograr tener creatividad y poder inventar el futuro entonces si yo quiero tener un futuro que mi mente como yo estoy educada lo piensa que el futuro es mañana entonces si yo quiero mañana tener un cuerpo hermoso si mañana quiero tener un cuerpo divino si mañana quiero tener más juventud si mañana quiero ser rica famosa exitosa si mañana quiero ser millonaria saludable y feliz porque hoy estoy en un estado de fracaso hoy me siento amargada hoy me siento fracasada hoy me siento inútil hoy me siento con el autoestima por el piso mi cuerpo hoy está gordo no lo quiero y me miro en el espejo y no me quiero entonces eso es hoy pero yo quiero inventar un futuro diferente yo quiero que mi vida cambie yo quiero que mi vida yo la pueda ver y decir sabe que ya estoy cansada de vivir como he vivido y quiero inventar mi futuro quiero crear un futuro diferente la pregunta es ¿es posible? sí sí es posible pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué debemos educar? ¿la mente o el corazón? entonces vamos a hacer vamos a ir recogiendo todas las piezas que hemos aprendido hasta hoy y se educa la mente con la imaginación eso no se le puede olvidar eso no se le puede olvidar hay que escribir eso yo voy a volverlo a escribir y lo voy a escribir aquí se educa a ver vamos a ir por partes porque esto es muy muy importante ¿qué se debe educar? se debe educar la respuesta es se educa se educa se educa la mente con la imaginación imaginación ok listo resulta resulta que quiero unir esa solamente hoy vamos a trabajar esa frasecita pero antes vamos a ver vamos a voy a tener a leer todo el párrafo y vamos a trabajar partecita por partecita listo ¿quiere que lo haga así? bueno dice se educa la mente con la imaginación para lograr para lograr tener creatividad y poder inventar el futuro que se desea por lo anteriormente mencionado no podemos vivir el aquí el ahora si tenemos un conflicto de emociones el tiempo es circular y si estás inventando tu futuro debes iniciar un cambio desde el pasado cambiando a partir de hoy la parte emocional todo existe en el momento presente el tiempo en realidad no existe esto lo demuestra la teoría cuántica este tema de teoría cuántica lo trataré en mi próximo libro que se llama las puertas del cielo están abiertas para ti donde te enseñaré cómo entender el concepto de tiempo circular las canalizaciones de energía y de las frecuencias vibracionales a través de la apertura de los chakras para lograr que tu cuerpo que es el vehículo de la luz en esta tierra se convierta en un ser iluminado what ay 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 ya ya aquí ya me uy no no qué responsabilidad tan grande mi cuerpo y entonces resulta que mi cuerpo es un vehículo de la luz como le parece como le parece mi cuerpo es un vehículo de la luz y entonces mi cuerpo está gordo feo viejo acabado fracasado con el autoestima por abajo entonces qué trabajo tan grande claro todo es posible en vez de tu futuro si eso si es muy posible claro que sí pero vívalo una cosa es decirlo otra cosa es escribirlo y otra cosa es vivirlo es cuando vives cuando vives lo que hablas cuando experimentas lo que hablas cuando actúas de acuerdo a lo que hablas y a lo que piensas es cuando puedes inventar el futuro pero una persona no puede inventar el futuro si está en estado de estrés ¿por qué? porque el estrés maneja toda la situación a corto plazo y el futuro es a largo plazo entonces para yo crear hoy una mujer millonaria saludable y feliz porque así la quiero la quiero y no o la quiero María Inelda es una mujer millonaria saludable y feliz las tres las tres y las quiero con las tres y que tenga dinero que tenga salud y que tenga felicidad así la quiero pero para eso tengo que trabajar mi cuerpo porque mi cuerpo es el vehículo de luz en esta tierra y yo vine con unas ideas yo vine con unas ideas con una visión que están aquí en mi mente que es binaria y que activo un sistema de castigo y activo un sistema de recompensa y de acuerdo a eso genero una realidad una realidad es que me castigo con la cárcel de la gordura o me 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 doy la recompensa de realmente ser un ser de luz en esta tierra y todos somos un tubo de luz todos somos un es que me encantó me encantó esta frase para lograr que tu cuerpo que es el vehículo de la luz en esta tierra se convierta en un ser iluminado a eso viniste Griselda Molina Lupita sabías sabías que a eso viniste eres un vehículo de luz en esta tierra y la tarea tuya es convertirte en un ser iluminado bueno esto está muy interesante que les parece que vamos a trabajar palabra por palabra frase por frase les gusta la idea hasta este momento cuéntame que aprendiste de esto bueno yo voy a escribir lo que yo aprendí y vamos a trabajar parte por parte voy a voy a tomar este este es el libro que estamos digamos el libro que estamos estudiando se llama todo es posible inventa tu futuro pero en que lo estoy aplicando este es un libro que lo puedo aplicar en todo lo que yo quiera en este momento lo estoy aplicando en mi cuerpo porque si mi cuerpo es un vehículo de luz y si yo estoy corta entonces no va a entrar la luz porque la gordura es densidad entonces yo tengo que darle espacio en mi cuerpo para que entre la luz listo vamos a mirarlo de esa manera entonces vamos por partes me dices que aprendiste mientras tanto como voy a escribir yo que aprendí y adicional a que yo aprendí vamos a mira por ejemplo hay preguntas como estas como atraer el amor para casarme y tener hijos y un hogar como atraer el amor primero atrae el amor hacia ti primero empiezate a amar y como empiezo a amarme primero ganando autoestima y vamos por partes bueno entonces hoy que día es que día es hoy hoy es el día número hoy es el día número cuarenta y uno del reto de cuarenta y cinco días porque cuarenta y cinco días porque en cuarenta y cinco días se generan redes neuronales porque se generan esas redes porque estamos hablando del corazón y estamos hablando del cerebro porque cuarenta y cinco días porque tu cerebro crea nuevos caminos neuronales en mínimo mínimo cuarenta días mínimo si lo haces todos los días a la misma hora tu cerebro va a crear nuevos hábitos nuevos caminos neuronales porque estamos hablando de neuro estamos hablando de esto es un programa esto es una reprogramación porque yo soy un programa y entonces que estoy haciendo estoy reprogramando mis neuronas que neuronas que toda esta parte del cerebro tiene neuronas y estoy reprogramando mi corazón que el corazón es cuántico listo entonces mi corazón es cuántico y en el corazón es donde está la inteligencia intuitiva del corazón y en las neuronas es donde está el programa que activa y hay una conexión entonces el neuro son entonces son las neuronas o el cableado donde se activa como el sistema es como la parte digámoslo inteligente que maneja es lo que yo puedo ver y activo y mando mensajes al resto de mi cuerpo listo entonces el reto con quien es es con Griselda Molina el reto con quien es es con Lupita el reto con quien es es con Adriana el reto con quien es es con Vanessa el reto con quien es con todas las personas que yo sé que ven el video ay mi papá no me había llamado con razón está apagado el celular debe estar desesperado bueno listo entonces hasta este momento yo que estoy aprendiendo primero que cada día es un día en blanco hoy hoy hay un futuro el futuro está vacío el día de hoy aquí son las 11 y 11 entonces a las 11 y 11 todos los días yo voy a programar mi vida cuál es el futuro que yo quiero hoy entonces hoy es igual al futuro voy a empezar a ver mi vida hoy como el futuro que yo quiero mañana si Marimeida pero es que el cuerpo está gordo y está feo y el cuerpo y la autoestima está muy mal y yo me siento fracasada y yo me siento muy mal y yo me siento estresada y a mí no me gusta nada de lo que yo tengo no importa hoy vamos a cambiarlo ¿por qué? porque tu programa es un programa viejo un programa obsoleto un programa que ya hay que tirarlo a la basura que dijimos ayer lo que no sirve estorba lo que no sirve hay que botarlo y hay otras cosas que sirven que las necesitamos ¿ok? entonces vamos mira como es la vida ya mi papá me llama y como no me ha llamado ya me hace falta debe estar desesperado ¿cuántas llamadas tendrá mi pobre padre? yo tenía el teléfono apagado ay que pecado ya me ha llamado miren ya tengo varias llamadas perdidas ay que cosita más emoción a las 9 y 58 y a las 11 y 13 me llamó vamos a ponerlo acá a ver si si me escucha bueno entonces yo que tengo que aprender voy a aprender que hoy que hoy es igual al futuro ok hoy es igual al futuro entonces ¿cuál fue la pregunta que nosotros hicimos hoy? la pregunta que hicimos hoy es ¿qué debo educar? ¿qué debemos educar? ¿la mente? ¿o el corazón? a ver Griselda cuéntame ¿qué debemos educar? listo esa es una buena pregunta ¿no? listo listo resulta que la respuesta que fue lo que aprendí hoy María Emelda me te recomiendo que tengas un cuaderno que compres que te compres unos unos colores y unos lapiceros y escribas lo que aprendiste hoy y si lo puedes hacer con dibujitos y si lo puedes hacer porque cada día lo que tú coloques en este cuaderno no en este cuaderno en tu cuaderno es el programa que vas a empezar a vivir hoy entonces hoy vas a decir bueno listo se educa la mente con la imaginación entonces ¿qué tengo que empezar empezar a tener en cuenta aquí? que tengo que empezar a activar la imaginación ok entonces ¿cómo es la imaginación? vamos a mirar ¿dónde está la imaginación? ¿dónde está la imaginación? la imaginación está aquí ¿dónde está? ve, se me embolató un color el azul ¿dónde está el azul? yo tenía otro color azul a verlo acá ¿saben dónde está la imaginación? acá en este tercer ojo aquí está la imaginación ay mira se me se me se me acabó se me acabaron los colores voy a llorar que tengo que comprar otro oh my god ahí ahora sí ya está derecho listo entonces ¿qué debo educar? ¿la mente o el corazón? así ¿la mente o el corazón? entonces ¿yo qué debo educar? ¿la mente o el corazón? entonces dice que debemos educar la mente con la imaginación entonces yo voy a colocar aquí la mente la voy a conectar con la imaginación y la imaginación ¿dónde está? ¿dónde está la imaginación? en el tercer ojo o sea que o sea que yo tengo dos ojitos que son estos dos ojitos pero esos dos ojitos no son los dos ojitos que nosotros tenemos que educar ¿cierto? según eso ojitos 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 Estoy dibujándome. Me estoy dibujando. Estoy dibujándome. Y... Mira, me gustaría que... Ah, ya sé que voy a hacer otra. Este... A ver. Ya voy a hacer... Voy a aprender a... A ver si hago estos videos así. Estoy aprendiendo... ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender... Porque dibujándome... Es que yo tengo que aprender... A que yo tengo que... ¿Qué debo educar? ¿La mente o el corazón? Ahí se ve bien. Entonces... Entonces... Dice... Que se educa la mente con la imaginación. Pero ¿dónde está la imaginación? La imaginación no se ve... Porque la imaginación está en este tercer ojo... En este chacra... En una... En una... En una parte que no se ve... Porque estos dos ojos... Este ojo... Este ojo... Ve lo material... Tus ojos... Estos dos ojos... Ven esto... Y ven el cuaderno... Y ven este corazoncito... Y ven que esto es el color... Que esto es un corazón... Bueno, al menos a mí se me parece a un corazón... Pero no ven... Lo que es la imaginación... Porque resulta que la imaginación... Entonces... Aquí en este área... Está... La... Imaginación... I... Ma... G... Na... Cion... Esta es la... Esto es lo que se... Se educa... La mente... Con la imaginación... Y... Y resulta... Que cuando nosotros estamos estresados... ¿Dónde queda la imaginación? Se tapa... Se nubla... Se embolata... No existe... Entonces... Se educa... La mente... Con la imaginación... Para poder tener... Creatividad... Para poder... Tener... Creatividad... Entonces... Resulta... Que... Tengo que empezar... A tener... La imaginación... Me lleva a tener... Cree... Me lleva a tener... Cree... A... Creatividad... Creatividad... ¿Y dónde está la creatividad? La creatividad... ¿Quién es el que tiene la creatividad? ¿Los adultos o los niños? Creatividad... Creatividad... Cree... V... 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 María Imel... María Imel... ¿Cómo así? ¡Creatividad! ¿Dónde está la creatividad? ¿Quién tiene la creatividad? Y aquí entonces me diría mi mamá, esto es una sílaba y esta la debió haber puesto aquí. Ok, no me regañe. Creatividad. Y entonces, ¿dónde está la creatividad? ¿En dónde tenemos nosotros la creatividad? La creatividad la tienen los niños. ¿Y dónde está mi niño interior? ¿Dónde está mi niño interior? ¿Qué se hizo el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está esa niña que juega? ¿Dónde está esa niña que le gusta jugar? Se perdió en el laberinto del pasado. Esa niña, esta niña está perdida por aquí. En este cuerpo hay una niña que está perdita, acongojada, agachada, fracasada. Es más, no sé ni cómo pintaba esa niña. Se perdió. Está cabizbaja. Así. Casi como una piedra. Así está la niña perdida. Niña perdida. Esta niña está perdida en el laberinto del pasado porque se fue por la vida buscando lo que no se le había perdido y esa niña se perdió. Está cabizbaja, fracasada. Bueno, ¿qué aprendí hoy? Aprendí mucho. Cuéntame, ¿qué aprendiste tú? Ahora me ve mi hijo y me dice, mami, ¿usted qué se pintó ahí? Bueno, entonces, esto fue lo que yo aprendí hoy. Me encantó, me encantó lo que aprendí. Vamos a ver qué aprendí hoy. Esto fue lo que yo aprendí hoy. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Primero, estoy aprendiendo a reprogramar mi mente. Y estoy utilizando una herramienta que se llama reprogramación neurocuántica. Resulta que la reprogramación neurocuántica tiene que ver con las neuronas y las neuronas tiene que ver con el cerebro. Vamos a volver aquí, cerebro. Y voy a poner el cerebro reptiliano porque en el cerebro reptiliano es donde están los programas. ¡Oh, qué chévere! Entonces, esta niña de Marineta está muy, muy hermosa. Está divina, preciosa, porque ya está prestando mucha atención. Entonces, resulta que estamos haciendo una reprogramación neuro, porque tiene que ver con las neuronas, tiene que ver con mi mente, tiene que ver con mi cerebro, porque en mi cerebro es donde están los programas, especialmente en un cerebro que se llama el cerebro reptiliano. Y es cuántica porque estoy involucrando mi corazón, el amor. ¡Ah! El amor hacia mí, el autoestima. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Listo! Y resulta que el corazón es cuántico, quiere decir que no hay un tiempo y nosotros podemos viajar al pasado, viajar al futuro, viajar a todas partes cuando estamos en el hoy, porque el hoy es igual al futuro y es igual al... ¿Qué dijimos? El hoy es igual al pasado. ¿Cómo así, Marimeda? No entiendo, me perdí. ¿Cómo así? ¿Qué hoy es? El tiempo pasado, hoy es el tiempo futuro y hoy es el tiempo presente. Explíqueme que me enredé. ¿Qué fue lo que hablamos? ¿De qué? ¿Del tiempo qué? ¡Ay, no! Ya me enredé. Ya. No me hable más que ya no entiendo. Hablamos de que el tiempo es circular. ¿Por qué? Porque a las 11 y 11 empezó el programa. ¿Qué hora es? El reloj fue corriendo. ¿Qué hora es? ¿Me pueden dar la hora? Hoy como que no tengo con quién conversar. No me importa, whatever. Yo pongo la hora, no importa. ¿Con qué conversé yo conmigo misma? Estoy bien. 11 y 46. Y el reloj sigue corriendo. El hecho de que yo esté en depresión, esté con el autoestima baja, me sienta fracasada. El reloj sigue siendo, corre. Y el reloj corre. Y mañana vuelve y son las 11 y 11. Y vuelve y corre. Y mañana vuelve y son las 11 y 11. Y vuelve y corre. Y mañana son las 11 y 11. Y mañana... Entonces, este tiempo corre, circula. El tiempo circula. Y resulta que entonces, hoy, hoy, yo llené el hoy con esta información. Hoy llené esto. Y cuando se termina el video, este hoy se llama pasado. Este ya es mi pasado. Ya esto es pasado. El pasado es la materia. O sea, que usted ya es pasado. Oh, my God. Interesante el tema. Me gusta. Pero entonces, si esto ya es el pasado, mañana tengo otro hoy. Y mañana tengo otro hoy. Y mañana tengo otro hoy. Y yo cada día lo puedo llenar con lo que yo quiero. Con lo que yo defino. Pero yo tengo que hacer una reprogramación neurocuántica. Y entonces tengo que entender que el pasado es hoy. Y que hoy es el futuro. Y que solamente tengo hoy para crear. Pero tengo que educar a mi mente con la imaginación. Porque lo que tengo hoy, físico, que estoy viendo, no me gusta. Lo que yo veo hoy es una mujer fracasada. Gorda. Amargada. Con el autoestima por abajo. Con depresión. Una mujer que no se valora. Que no se quiere. Que no se ama. Que se respeta. Y que está queriendo tener alguien que la ame de afuera. Pero no puede porque su energía es muy densa. Entonces tiene que empezar a educar este tercer ojo. Y este tercer ojo nadie lo ve. Este tercer ojo se llama imaginación. Y la imaginación está en la mente que es aquí en este tercer ojo. Que es un chakra que no vemos pero que existe. Pero que lo tapamos con el estrés y con la depresión. Se tapa este ojo. Y entonces queda tapada la imaginación. Queda tapada la creatividad. Y tu niño está perdido. Mira, está así. Está así. Esta es la figura que quise dibujar. Me gustaría tomarme una foto. ¿Me puedes tomar una foto? No. Así. Me gustaría tomarme una foto para ver cómo quedó. No sé cómo se le toma una foto a esta. Si me pueden tomar una foto. No, no sé cómo se toma. En fin, me la voy a tomar. Entonces, esa niña. Ay Dios, si se puede poner una foto. Como si esa niña estuviera así, mira. Esa niña está así. Es una niña que está en esta posición. Porque vive tan maluco, vive tan horrible, está tan amargada, tiene la autoestima tan bajo. La vida es tan dura que está así. Y hay muchas personas que tienen su niño interior así. Y no van a crear el futuro. No lo van a crear. ¿Sabes por qué? Porque el futuro es una perspectiva y es una forma de ver la vida. He dicho, caso cerrado. ¿Saben por qué? Me gusta más hacer los videos por mi página porque veo la gente que entra. Hoy no estoy viendo la gente que entra porque no sé cuál es el programa en el Facebook. que la gente, cuando entran, entonces yo sé quién entra cuando estoy en mi página. Pero cuando la hago desde mi fanpage, no puedo ver quiénes entran. Entonces, no me contestan o no sé con quién estoy hablando. Bueno, entonces, hola Dani, ¿cómo estás? Hola Lupita, yo sé que hoy es sábado. ¿Cómo amaneció? Muy bien, muy contenta, muy feliz. Muchas gracias. Hola Dani, ¿cómo estás? Cuéntame qué aprendiste. Hola Griseida, ¿cómo estás? Cuéntame qué aprendiste hoy. Yo aprendí muchísimo. Tomen mucha agua. Esta agua es agua de toronjé, con apio, con menta, valeriana, la herví y está calientita. Tomen de esta agua para que baje todo ese nivel de estrés y ustedes puedan, porque un cerebro estresado no tiene imaginación. ¿Ok? Un cerebro con estrés no tiene imaginación. Eso lo voy a poner. Si tienes estrés. No hay. No hay. No hay imaginación. No hay. Perfecto. Listo. Voy a hacerle este resumencito para ver si me queda en un video de un minuto. Respira profundo, porque esto tiene que quedarme en un minuto. Ok, hoy es el día número 41 del reto de 45 días con María Imelda y estamos aprendiendo lo que es reprogramación neurocuántica. Tus programas están en el cerebro reptiliano y tenemos que el tiempo pasado, el hoy y el futuro existen en el mismo momento porque está dado en un tiempo circular. ¿Qué debemos entonces educar? ¿La mente o el corazón? Debemos educar la mente a través de la imaginación y la imaginación está en el tercer ojo y es ahí donde está la creatividad y la creatividad está donde están los niños y donde está tu niño interior. Tu niño interior está perdido en el laberinto del pasado, lo tienes que rescatar. Y un cerebro estresado no tiene imaginación, no hay imaginación en un cerebro estresado. Por lo tanto, tenemos que hacer una reprogramación neurocuántica. He dicho, caso cerrado, hola Jenny, qué más Jenny, qué gusto que llegaste Jenny. Mira, mira la niña de María Imelda lo que hizo. Pero mira, la niña de María Imelda se está aprendiendo a pintar la nariz. ¿Saben qué les recomiendo? Que se empiecen a pintar ustedes mismos. Entonces, empiecen a observar y en ese ejercicio, ya que estás aquí Jenny, ¿acabaste de llegar? No, es que como ya podemos hablar, que me gusta más como hablar, pero bueno, no sé si quieres que yo ya terminé el tema. Ahora, puedes ver la grabación o quieres preguntarme algo o quieres que repita lo último, el resumen que me dura un minuto. ¿Qué quieres? A ver, sí, sí que, sí que, ¿quieres que te dé el resumen de un minuto? El resumen en un minuto. Ay, eso está bueno. O sea que, María Imelda puede grabar ahorita que termine el video un minuto de un resumen de una hora. Me gusta esa vaina, me gusta esa vaina y puedo hacer un video. El resumen. Listo. Me voy a proponer... Ahorita la llamé y no contestó, ¿dónde estaba? Ah, no, era que tenía el teléfono apagado. Ahorita la llamé y no contestó, ¿dónde estaba? Sí, era que tenía el teléfono apagado. Ah, pero ahí está, bueno, listo. Pero, ¿repe? Sí. Ok, listo, listo. Espérate que es que mi padre... ¿No escucha la música o no? No, no, tranquilo que no estoy escuchando, está bien ahí. Ya. Ok. Bueno, Jenny, voy a hacer... ¿Cómo? Ah, bueno, de todas maneras voy a hacer el resumen ya que ya terminé. Ah, ¿tú se terminó? Sí, voy a hacer el resumen. Ah, bueno, hágalo. Bueno. ¿Cuánto tiempo te fue? Estoy aquí en vivo, apá, ahorita hablamos. Ah, bueno, y hágalo, mí, hágalo, mí. Bueno, voy a hacer el resumen. Entonces, hoy es el día número 41 del reto de 45 días con María Inelda, donde estamos aprendiendo lo que se llama reprogramación neurocuántica. ¿Por qué neuro? Porque estamos reprogramando nuestro cerebro reptiliano, que es donde están los programas y donde están las neuronas. Y es cuántico porque estamos reprogramando nuestro corazón. Estamos activando la energía del corazón. Entonces, el tiempo pasado, presente y futuro existen a la misma vez y es un tiempo que es circular. Entonces, ¿qué debemos educar? ¿La mente o la imaginación? ¿La mente o el corazón? Entonces, debemos educar la mente a través de la imaginación. Pero, ¿dónde está la imaginación? La imaginación no se ve. La imaginación está en este tercer ojo, que no lo vemos. La imaginación es algo que no vemos con los ojos normales, pero que sí la podemos ver en nuestra mente. ¿A través de qué? A través de la creatividad. Pero la creatividad, ¿dónde está? Está en los niños. Pero, ¿dónde está mi niño? Mi niño interior se perdió. Está congojado. Está triste. Está deprimido. Se siente fracasado. Está estresado. Se me perdió el niño en el laberinto del pasado. Entonces, un cerebro con estrés no tiene imaginación. Y eso ya está comprobado científicamente. Por lo tanto, tengo que empezar a educar mi mente con la imaginación y rescatar a mi niño interior. Y eso lo está comprobado científicamente. He dicho, caso cerrado. Ya lo logré. ¿Cuánto me demoré, Jenny? Jenny, ¿me ayudas? ¿Cuánto me demoré haciendo ese resumen? Quiero practicar esos resúmenes para que me queden en un minuto. Porque me he dado cuenta que a veces... Bueno, listo. Jenny, ¿me haces un favor? Si eres tan amable y me ayudas. ¿Tienes un cronómetro para yo un minuto? ¿Me demoré un minuto? Ay, en serio. Ay, qué emoción. Yo quiero que me quede ese resumen. Yo quiero que me quede en un minuto. Ese va a ser mi próximo, digamos, mi próxima meta. Es que yo en un minuto diga el resumen. Ay, qué bien. Apá, mira cómo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo muchísimo porque quiere decir que en un minuto yo ya estoy aprendiendo a ser más concreta. Estoy aprendiendo a decir muchas cosas que son importantes y las hago al final de la charla. Porque para poder entender, ahí es donde uno dice la inteligencia, la educación, la ignorancia es más cara que la educación. Ahí es donde uno dice, vale la pena aprender. Vale la pena porque el mecánico, a mí se me daña el carro. Y llega el mecánico y mira así y mueve un cable y lo arregla. Y uno dice, oh, ¿y cómo lo arregló tan rápido? No, lo que pasa es que había un cablecito que estaba flojo. Pero como usted no sabe, entonces el carro se le daña y el carro no prende. Pero porque usted no sabe, porque usted no tiene el conocimiento. Entonces ahí es donde uno empieza a darle valor al mecánico, porque el mecánico sabe exactamente cuál es el cable que usted tiene que mover, que mueve para que el carro funcione. Así funciona la reprogramación. Yo le dedico mucho tiempo a aprender esto que hay acá. Pero si yo soy capaz de decir esto en un minuto, quiere decir que yo ya aprendí, que yo ya me eduqué. Y ese va a ser el trabajo, Jenny, si eres capaz de hacer esto mismo, pero para ti. Es como darte una clase que entendí y hacerlo con los dibujitos y escribirlo y hacer tu propio cuaderno. Porque mi resumen es muy distinto al tuyo. Tú tienes una forma diferente de percibir. Tus colores, tú le das tu creatividad. Es diferente a la mía. Entonces es muy importante. Por eso yo quiero trabajar más con este papel que con un PowerPoint. Porque el PowerPoint me ayuda a ser creativa, pero esto me ayuda porque estoy involucrando todos mis sistemas nerviosos. Y al escribir y al activar los colores, estoy reprogramando mi mente. Bueno, ahora sí. Cuéntame, Jenny, ¿qué aprendiste? Ahora sí, ya tengo con quién hablar. Qué bueno. Un minuto. Bravo. Sí, mire el alumno más hermoso que tengo yo aquí, véanlo. Miren qué cosa más hermosa. Tengo un alumno de 80 años. Tan lindo. Apá, te amo. Bueno. Qué hermosura. Qué hermosura. Tengo un alumno hermoso. Bueno, nos vemos mañana. Vamos mañana. Vamos mañana. Vamos a continuar con el mismo tema de qué debemos educar primero. La mente o el corazón. La mente o el corazón. Y lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar esta parte. A ver, mañana qué vamos a ver. El corazón. El corazón. Vamos mañana a trabajar lo siguiente. Se educa la mente con la imaginación. Para lograr tener creatividad y poder inventar el futuro que se desea. Por lo anteriormente mencionado, no podemos vivir el aquí y el ahora si tenemos un conflicto de emociones. Mañana vamos a trabajar esa parte. Si tienes conflicto de emociones. Vamos a poner eso. Si tienes conflictos de emociones. Entonces, no podrás inventar tu futuro. Mañana vamos a ver esto. Mañana vamos a ver si tienes conflictos de emociones. No podrás inventar tu futuro. El futuro se inventa hoy. El pasado es hoy. Y el futuro es hoy. Pero yo qué quiero hoy. Ser millonaria. Ser saludable. Y ser feliz. Esas tres cosas. Las tres. No una sola. Las tres. Entonces, en eso nos vamos a programar. Mañana nos vemos. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao.